Bienvenidos a un nuevo video Y pues en esta ocasión quiero hacer un spoiler muy grande La verdad no quería hacer pero me decidí hacerlo porque la verdad me emociono bastante Y pues bueno, es sobre The Amazim Magic 3 Si, voy a sacar The Amazim Magic 3 antes de, si Dios quiere sería antes de la 0.12 Pero si, trabajando en agregar otro jefe que sería Mystica Y después de Mystica viene otro más que será también agregado para la 0.12 Hola Whitey, bueno Y pues bueno, quizás hacerle este spoiler porque la verdad la inteligencia de este mod Duré aproximadamente un día creándola y todavía me faltan varias cosas por hacerle Porque todavía no está bien creada la inteligencia de este mod Pero la verdad, what the freak, le pasa el pinche de tu manito Pero bueno, este, o sea, si no esto Vamos a ver el mod que será súper épico Vamos a sacarlo aquí tocando el pisito Y pues este es Mystica Es mi hijo, lo adoro mucho Es mi hijo favorito de la familia Pero bueno, vamos a esperar que se intente atacarme La inteligencia es muy, muy loca Así que la verdad es muy, muy difícil de entender Ahí está Ese es su primer ataque diría yo En el cual nos hace levitar el pinche de la, what the freak Ahora no me di cuenta de eso Nos hace levitar Cuando estemos ahí arriba va a ser un poder súper épico Que lo hizo de nuevo, pinche jodido Ok Me enlazo with it Fuck you What the freak, what Ok, como pueden ver fue Espérense Quiero ver, que te, quiero que ustedes noten Este Lo que hace este mod cuando Cuando nos hace un efecto Vamos a ver si nos lanza algo pinche Lánzanos Algo Vamos a ver Rápido Ok, vamos a Tenemos que esperar Bueno, ahí lanzó una bola de cosas Pero no llegó Esa es una bola de De fuego Vamos a Cuando nos bajo Ok, what What Ok, wow Tengo que corregir todo eso Ahora me estoy dando cuenta de la Porque estoy grabando Y se nota pinche la Ok, donde estoy What ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hijo? Ok, ahí está Este mi hijo Este mi hijo Ok Vamos a checarlo Ahí está Ahí está el modo de lanzamiento Vamos a ver Ahí no lanzó with este Veneno Y si Cuando lanza Se nota que está lanzando Ahí no está lanzando Una porque no está La animación de lanzando Pinche Me va envenenar Ahí no está limitando Como pueden ver Cambia la animación directamente Y dejo de lanzarnos Ahora cuando lo ataquemos Ok No, no debió pasar eso Pero bueno Vamos a intentar Entrar de nuevo Porque la verdad Quiero que ustedes vean Que cuando estamos atacando Este Se protege Si se protege Y es súper Épico Porque a veces No hace un cono back Y no echa para atrás Y Wow chaval Tiene muchos ataques En total serán Más de 8 O 9 Eso es lo que yo quiero Que tenga ya En total ahora son 7 lo que tienen El fetá 1 O 2 Porque no sé La verdad Está súper OP Y será súper difícil De matar Aunque tendrá poca vida Tendrá en total Este 200 Así que no es mucha Vamos a atacarlos rápido Ok Voy a hacer un pequeño corte Ya ya sé por qué hay problema Así que Un pequeño cortico Este Es que estaba haciendo Tenía un problemita Pero ya los Perdón Ya lo solucioné Pues bueno Vamos a probar Lo que sería su habilidad De protección Vamos a ponerlo por aquí Vamos a atacarte Un pinche demonio Hasta que Ahí está Como pueden ver Ahí está protegido Y cuando está protegido Si lo atacamos Ahí está Nos lanzó un cono back Espérense Quiero hacer algo Creativo Ciones Rápido Tiempo Estoy pues bueno Si ¿Qué estás haciendo? Tío Ok ahí está Bueno ahí se Ya se quito el escudo Porque tiene un Este Es inteligente Ok ahí me lanzó Pinche demonio Déjame What ¿Cuál es un pinche problema? Ok Vamos a atacarlo Mirando para arriba Para que vean What Ok Me lanzó Pinche con los back Pinche Ok No Quiero Wow Ahí Creo que me lanzó Ok Me lanzó Me acaba de lanzar una bola de De veneno Pero no me hizo nada Vamos a ver Si No No me lance para atrás Pinche demonios What the Free Ok Este cuando está protegido Hay otra animación Que quiero mostrársela Pero ten pinche No me deja No me importa si tengo que No me dice Pinche demonio Ok Ok Ya entiendo Tú eres súper poderoso Ok lo entiendo Y pues bueno Dejaré el video por aquí Dejame un poquito Para que Ok Su poder Es súper poderoso Y Y No sé Será súper difícil de matar Y espero que Comprendan Cuando estén jugando Porque es lo que se hace difícil Porque La verdad Ok Me está llevando a trabajar What Ok Aquí lo voy a dejar Voy a Para que miren Cuál es su tamaño De Seika Wow Miren que Que piquicidad Estas son pinche Bola de energía Pinche su escudo Pinche de todo Joder Jódete Pues bueno Lo dejaré aquí el video Subete Like, suscribanse Y comenten Ok Lo que acabas de decir Like, suscribanse Y comenten Pues hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau